A grabar luego de 5 minutos. Gracias, Astio. Ok, para darle continuidad, muchachos, a nuestras clases virtuales, primero que todo, muy buenos días. Un gusto poder tener, aunque sea de manera virtual, contacto con ustedes. Antes de que comencemos con nuestra clase, es importante normarla. Y para eso, se debe apagar el micrófono, salvo cuando se solicite. Si usted quiere hablar, por favor, por favor, muchachos, nosotros ya hemos trabajado varias clases en eso. Si usted quiere hablar, pida la palabra. Y no quiero sonar pesado aquí, pero lo voy a hacer, porque se entorpece la clase. ¿Ya? Si usted pide la palabra, yo se la doy y lo escuchamos. Y siempre lo hemos hecho así. Entonces, no interrumpamos y respetemos el tiempo y el espacio de los demás. ¿Ya? Apagar la cámara. Audífono y manos libres, importante. Nombre y apellido, para que el tío Francisco pueda dejar registro después la asistencia, quienes son los que asistieron. Y no rayar la pantalla sin que se autorice. Por lo tanto, fíjense, la clase de hoy se va a vincular con la clase que nosotros hicimos la semana pasada, más el trabajo. Por lo tanto, hoy día vamos nuevamente a ver el movimiento de las aguas y las consecuencias de ellas, identificando algunos movimientos y qué van a provocar esos movimientos. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el título. Lo escribe Skrishna. Si quiere hacer un comentario, lo escribe. Ya en el chat. Bien, entonces ahí tenemos el título y tenemos el objetivo de nuestra clase. ¿Profesor, es el mismo título de la clase pasada? Por supuesto que sí, porque hoy vamos a ver en profundidad otro movimiento. Otro movimiento y sus consecuencias, claramente dentro de estas masas de agua. Por lo tanto, nuestro título, el movimiento de la agua y sus consecuencias. Y el objetivo de la clase, identificar los movimientos de las aguas y las consecuencias de esos movimientos. Para recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Para recordar. Y aquí les quiero dar la palabra. Tío Francisco, ¿me puede ayudar a...? Ah, no sé, ellos pueden activar su audio. Nico, ¿me escuchan, Nicolás? Nico Broncano, ¿me escuchas? Nico, ¿me escucha? Nico, ¿puedes activar tu audio, por favor? ¿Nicolás, puede activar su audio? Tío, al parecer está sin micro porque se lo activo y no... Ok, 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 Nico, ok, está bien, está bien. Espera a ver, Nicolás, porque te voy a hacer una pregunta después donde tienes que escribirlo, ¿ya? Tranquilo, vamos a utilizar a una persona que... ¿Quién me quiere ayudar aquí a responder esto? Levanta la manito, por favor. ¿Quién me puede o me quiere ayudar a responder esto? La primera pregunta, que es muy fácil. Ya, la Fran. Fran, ¿recuerdas qué son las olas? Si puedes activar tu audio. Las olas eran... Eran movimientos que se producían por el viento. Ya, ¿y hay el movimiento de adentro, Fran? ¿Cómo era ese movimiento, Fran? ¿Movimiento en la superficie del agua? Creo que sí. ¿En la superficie, en la parte de arriba del agua? ¿O se formaba una ondulación bajo el agua? ¿Cómo no lo tienes claro? Ah, ahí abajo del agua. Ah, perfecto. Bien, Fran. Miren, para que nos quede un poquito más claro lo que nosotros vimos en la clase anterior, es que yo traje hoy día un video. Entonces, déjenme modificar el audio aquí para que puedan escucharlo ustedes bien. Y vamos a ver este pequeño video para recordar qué son las olas. Nosotros en la clase pasada ya empezamos a hacer la primera parte de qué son las olas, pero es importante recordarlo. ¿Ya? ¿Por qué hay olas en el mar? Cuando miramos el mar, siempre hay olas, más pequeñitas o más grandes, en las que podemos hacer surf. Pero, ¿cómo se producen las olas? Las olas se producen de varias formas. La más común es por el efecto del viento. Cuando sopla el viento sobre la superficie del mar, provoca desplazamientos de masas de agua, que a su vez provocan ondas a las que llamamos oleaje, porque produce muchas olas. El tamaño y la velocidad de estas ondas, de estas olas, dependen de la fuerza con la que soble el viento. Cuanto más fuerte es el viento, las olas son más grandes. Pero las más destructivas son... los tsunamis. Estas terribles olas se producen por los maremotos, que son movimientos sísmicos, terremotos en el fondo del mar. También se pueden producir por las erupciones de volcanes, tanto terrestres como submarinos. La verdad es que dan mucho miedo los tsunamis. Pero, menos mal, que no todas las olas son destructivas. A mí, en verano, me encanta que haya olas, porque me lo paso fenomenal haciendo surf. Y, además, como ya hemos aprendido cómo se producen, las voy a disfrutar mucho más. Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV. Espero que les haya quedado más claro. ¿Ya? En función de responder qué son las olas. Por lo tanto, de aquí quiero tomar y preguntarle a... A París. París, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu audio, París? Sí, tía. Sí. Gracias, París. París, entonces, ¿cómo se produce en esta ola? ¿Qué pasa para que se produzca en esta ola? Se produce por el viento. Ya, perfecto, por el viento. O sea, entre más viento, más grande va a ser la ola. ¿Pero qué pasa bajo el agua, París? El movimiento de las masas. Ya, sí, tiene movimiento las masas. ¿Y cómo es ese movimiento? ¿Es recto, es derecho? ¿El agua empuja, el agua submarina empuja la ola hacia la orilla? ¿O es un círculo, una ondulación? Es una ondulación. Es una ondulación, perfecto. Que nosotros le representamos, muchachos, ¿se acuerdan? Con una imagen que es parte del trabajo que vamos a recordar hoy día al finalizar la clase. Entonces, ya sabemos que son las olas. Bien, bien, sí, eso es. Perfecto, muy bien, Krishna. Ya sabemos que son las olas. Y lo que nos vamos a enfocar en esta clase es cómo se forman las mareas. A pesar de que la clase pasada también lo recordamos y lo vimos de manera muy general. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo se formaban las mareas? Sí, Maxi, Maxi, ¿nos puede ayudar, Maximiliano, por favor? Maxi, ¿puedes activar tu audio? Ya, ahora sí. Ya, gracias, Maxi. Maxi, ¿te acuerdas cómo estás, Maxi, primero? Bien, Hilton. Bien, bien, gracias, Maxi. Maxi, ¿puedes acordarnos cómo se formaban las mareas? ¿Te acuerdas que existían dos? Yo mostré una imagen de una playa que no tenía nada de agua durante el día y después, durante la noche y la mañana, mucha cantidad de agua. ¿Te acuerdas cómo se formaban estas horas? No, no recuerdo. ¿No? ¿No te acuerdas? Pero sí me acuerdo que una era marea baja y una era más. Perfecto, hay dos mareas. La clase marea baja se producía por la alineación del Sol y la Luna. Ya. ¿Y la otra? O sea, las dos se forman por la posición de nuestro planeta, el Sol y la Luna. Bien, Maxi, ¿te acuerdas cómo se forman las mareas? ¿Así se forman las mareas? Bien, existen dos y se forman por la posición del Sol, la Luna y nuestro planeta. Y para eso, gracias, Maxi, para poder entender, y antes que comencemos a escribir y todo eso, vamos a recordar también ese video. Hay un video pequeñito que nos va a ayudar a recordar... Bienvenidos al Draw My Life de por qué existen las mareas. Ahora relájate, cierra los ojos y piensa en el verano. El sol, la playa y la temperatura perfecta. Estás tumbado en tu toalla con los ojos cerrados, disfrutando de la brisa marina que golpea tu cara. Cuando una ola te despierta y moja tu toalla y todas tus cosas. Te levantas enfadado y piensas que cuando llegaste, el agua estaba mucho más lejos. La gente te mira riéndose y dicen que ha subido la marea. Ahora estate atento porque este Draw My Life es para ti. Está claro que las mareas suben y bajan, pero ¿por qué? El agua del mar está controlada sobre todo por la luna y un poco por el sol y ejercen una fuerza sobre ella. El sol, como está más lejos, no suele afectar tanto a las mareas. Para entenderlo bien, pensemos en la luna como un imán que atrae el agua y las montañas, aunque esta atracción solo se percibe en el agua del mar. Sin embargo, la Tierra gira sobre sí misma y las zonas en las que la luna está más cerca van cambiando. Por eso, las mareas también varían. En la zona más cercana a la luna tendremos marea alta, mientras que en la zona más alejada tendremos bajamar. El día lunar son 24 horas, 50 minutos y 28 segundos y es lo que rige el ciclo de las mareas. Los dos movimientos que hace el mar se llaman flujo cuando el agua se extiende y reflujo cuando el agua se contrae. Cada marea dura aproximadamente 6 horas, por lo que un ciclo dura 12 horas. Cuando está en pleamar, o sea, alta, se mantiene durante unas horas, llamándose marea parada. En un día hay dos ciclos con dos pleamar y dos bajamar. Pero la luna, aunque es la máxima responsable de las mareas, no es la única. El movimiento de la Tierra también tiene mucho que decir al respecto. Los movimientos de traslación y de rotación crean una fuerza centrífuga que hace que las mareas se muevan. Por eso, aunque haya un lugar en el que la fuerza de la luna está más lejos, la presión que ejerce la rotación de la Tierra hace que los océanos tengan dos ciclos a lo largo del día. De todas formas, la investigación sobre las mareas es bastante reciente. Newton fue el primero que propuso esta teoría. Esto se debe a que la cuna de la civilización antigua estaba en el Mediterráneo, pero ahí no hay mareas debido al pequeño tamaño del mar porque la única forma en la que se introduce el agua es por el estrecho de Gibraltar y hace efecto embudo. En algunas culturas se creía que las mareas eran el latido del corazón de la Tierra. La amplitud de las mareas varía a lo largo del mes. Las mareas más altas se producen dos veces al mes y se llaman mareas vivas. Coinciden con la luna llena y la luna nueva, que es cuando el sol y la luna están en línea recta con la Tierra y su atracción gravitatoria se suma. Las mareas más bajas o mareas muertas ocurren durante el cuarto menguante y el cuarto creciente. El sol refuerza o debilita la fuerza de la luna. La amplitud de las mareas no es igual en todas las partes del mundo. Las mareas más altas se pueden ver en Canadá, donde el agua llega a subir hasta 15 metros de diferencia con la baja mar. La altura suele depender de la cuenca oceánica y los contornos costeros que rodean el mar. Por ejemplo, una costa escarpada lo tiene más complicado para que la marea suba. La velocidad de las mareas también puede llegar a ser sorprendente cuando la amplitud de las mareas es grande. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha el agua puede alcanzar los 18 kilómetros por hora. Esto se explica también según los obstáculos que se encuentren. Vamos con un dato curioso. Cuando en Groovy Villano Favorito Vector roba la luna, se ve como un surfista que estaba surfeando se cae y choca contra una roca porque la marea baja de golpe y el agua desaparece. Hasta aquí el Draw My Life de por qué existen las mareas. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta si te gusta ir más a la playa con la marea alta o con la marea baja y por qué. Bien, bien, espero que ese rápido video. Lo que importa aquí es la similitud o más bien la familiaridad que nosotros tenemos con la marea porque cada vez que vamos a la playa encontramos durante el día que cambia la marea constantemente. ¿Ya? Creo que voy a cambiar esto. Perfecto. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento. Porque ahora vamos a comenzar. No. ¿No? Perfecto. Bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Bien, Maxi, gracias. Las corrientes marinas, las corrientes marinas, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, se van a poder explicar, y este video es mucho más cortito, y con esto después ya vamos a comenzar a trabajar ya teniendo claro cuál es la diferencia entre las olas, entre las mareas y las corrientes marinas, que son las tres partes de nuestro trabajo, de nuestro lagbook. Atención. Corrientes marinas, Las corrientes marinas son masas de agua con desplazamientos propios dentro de los océanos, con profundidades diversas y con determinadas direcciones. Pueden ser consideradas como ríos dentro del océano. Su existencia hasta ahora se atribuye a varios aspectos, entre los que se pueden nombrar la variación del nivel del mar, debido a la atracción de la luna y el sol, lo que provoca una elevación y descenso del nivel del mar por ciclos de seis horas. El viento y la tormenta crean las olas marinas, que por oscilación pueden recorrer grandes distancias. La rotación de la tierra hacia el oriente también influye en las corrientes marinas, porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste de los océanos. También se debe a diferencias de temperatura y de salinidad entre masas de agua. Para estos dos últimos, tenemos un experimento simple con el que se comprobará como estos afectan a las corrientes marinas. En el caso de diferencias de temperaturas, el agua fría tiende a irse al fondo del océano mientras que las más cálidas a la superficie, lo que genera la existencia de corrientes frías y cálidas, aunque igual hay corrientes que se caracterizan por el ascenso de aguas frías desde el fondo del mar como la corriente de Humboldt, que se debe más que nada al movimiento de rotación terrestre. Pero en este caso, veremos las diferencias de temperaturas, por lo que en este experimento pusimos dos vasos, uno con agua fría y colorante azul, y otro con agua caliente y colorante rojo. Y como ya explicamos, comenzamos ubicando el vaso de agua caliente vuelta abajo frente a la boca del vaso con agua fría, y tal como se esperaba, se mantuvieron en su lugar, ya que el agua más cálida se mantuvo arriba y la fría al fondo. Ahora, con respecto a la salinidad de las aguas, pusimos un vaso con colorante rojo y sal, y el otro con agua dulce y colorante azul. Luego de mezclar un rato el agua con la sal, procedimos a ubicar el agua dulce por sobre la salada, y ya que esta última es más tensa, tiende a quedarse al fondo mientras que la dulce se mantiene arriba. En ambos casos anteriores, si volteamos la situación, ambos colores se mezclan, ya que en el caso del agua fría, al dejarla arriba, tiende a bajar, mientras que el agua caliente sube, y esto hace que ambas se mezclen fácilmente. Lo mismo sucede con el agua salada y dulce al voltearlas. Los aspectos ya nombrados, y entre otros, son los que afectan a las corrientes marinas. Pero, ¿en qué afectan estas en nuestras vidas? Pues afectan en los cambios de temperatura, y hacen que estas no sean tan extremas. Pero lo que por muchos años no se supo aprovechar, es que ayudarían a la navegación. La verdad, este descubrimiento, debe ser atribuido al señor Matthew Maury, nacido en 1806 y fallecido en 1873, conocido como el padre de la oceanografía, quien gracias a su fe en la Biblia, llegó a creer lo que David había dicho en el Salmo 8, versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Descubrió estos senderos o corrientes. Estas corrientes del mar facilitaron la navegación, haciéndola mucho más rápida. Pero, ¿de qué manera las corrientes marinas ayudan en la navegación? Pues las trayectorias de tales corrientes son constantes. Eso significa que estas pueden ser aprovechadas para usar las corrientes correctas, y evitar las que puedan hacer más lenta la travesía. Por lo que históricamente los marinos lo han tenido en cuenta para sus viajes, puesto que favorecen o entorpecen la navegación según el sentido en que se las recorra. La gran corriente caliente del Golfo, que se dirige desde el Golfo de México a las costas occidentales de Europa, no solo dulcifica el clima de estas por sus temperaturas, sino que facilita además la travesía del Atlántico a los buques que se dirigen de oeste a este. Lo más importante de todo es cómo las corrientes marinas fueron descubiertas. Debido a la fe que tenía Matthew Maury en la Biblia que lo hizo buscar esos senderos del mar, demostrando una vez más que la Biblia tiene verdades no solo filosóficas, sino que científicas. Y llevándonos a la pregunta, ¿Cómo el rey David, nacido mil años antes de Cristo, logró ilustrar en ese salmo algo real que no fue descubierto por nadie, hasta cerca de dos mil años después? Esto forma parte de las grandes incógnitas sobre cómo la Biblia, un libro de hace miles de años, tiene verdades científicas que fueron descubiertas hace no mucho tiempo. Ok, entonces, esto sí lo vamos a registrar. ¿Ya? Importante. Déjeme sacar el audio. Ahí, perfecto. Esto sí lo vamos a registrar en nuestro cuaderno. Las aguas de la Tierra están en constante movimiento y se evidencian en las mareas, olas y corrientes marinas. Y ya sabemos, a través de estos videos que acabamos de ver y la clase pasada, y las clases que se nos vienen también, que lo vamos a volver a revisar, ¿Cuáles son las características de las olas? ¿Cuáles son las características de las mareas? Y de las corrientes marinas. Por lo tanto, ya podemos responder a las preguntas. ¿Qué son las olas? ¿Qué son las mareas? ¿Y qué son las corrientes marinas? Podríamos responder esas preguntas, que de hecho lo vamos a hacer al finalizar esta clase. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, miren, como nosotros ya trabajamos en algunas características, esto es importante, las mareas. Nosotros trabajamos en las olas. ¿Ya? Y las mareas, esta es la misma imagen que yo les copié de la clase anterior, y que tiene relación, muchachos, a los niveles en que el agua va a aumentar y disminuir su volumen, producto de la posición, principalmente, la posición del Sol, la Luna y nuestro planeta Tierra. Así, podemos, como bien nos conocía Maximiliano, podemos separarla en dos, la pléa mar, o marea alta, y baja mar, o marea baja. ¿Ya? Y ahí podemos observar en imagen cómo cambia. De aquí yo, le aparecía un dato de la cantidad de agua que puede aumentar. O sea, salía en el video que en Canadá, esto no es Canadá, sí, pero es una parte de esos mares. Sí. Sí, gracias a eso. Sí, idealmente sí, Krishna, por favor. Te doy la palabra el tirofán. Entonces, ahí podemos observar una imagen, imagínense que, en el video nos comentaba que existían algunas partes en Canadá, en donde el nivel del mar subía 15 metros, 15 metros, o sea, mucha cantidad de agua, mucha cantidad de agua, y claro, eso ocurría en la marea alta, y cuando bajaba esa cantidad, uno podía tener ahí la opción de poder adentrarse dentro del mar. ¿Ya? Fran, te escucho. que lo de las mareas, yo ya lo tenía anotado. Bueno, tranquila, si ya lo tienes registrado, bien. La idea es que, no te quede duda, eso es lo que yo quería decir con esta clase. Tío. Cuéntame. Pero, podría regresar un poquito que me faltó la última parte de la, no me acuerdo qué decía. Ok, ok. La última parte. Ok. Bien, entonces, entonces muchachos, ya sabemos que las mareas se van a formar por la posición del Sol, de la Luna y nuestro planeta, y claro, como bien nos decía la Krishna en el chat, le sorprende a él que las lunas menguantes formen las mareas bajas, ya o mareas muertas. Ok. Entonces, eso ya lo vimos. Esa es la posición y necesito que lo dibujen. Eso nosotros ya lo escribimos, pero necesito que dibujen el planeta Tierra, la Luna y el Sol en manera recta, en una línea recta, van a formar las mareas vivas o mareas altas, ya, en donde, o pleamar, en donde podemos observar el aumento del volumen del agua y cuando se encuentran en un ángulo recto, nuestro planeta, la Luna y el Sol se van a formar las mareas muertas o baja mar. lo importante, lo importante, muchachos, es hacer el dibujo. El texto nosotros ya lo escribimos. Sí, sí, dibujarlo así como les quede y lo importante es que identifique cómo es la posición en la marea viva y en la marea muerta. Perfecto, entonces tenemos nuestro planeta Tierra, la Luna, o sea, esto es la forma más sencilla de poder identificarlo porque según el video y bueno, y según también el estudio científico, también van a influir los movimientos de rotación y traslación tanto de la Luna como de nuestro planeta y además, además, otros factores como la salinidad, la temperatura, la temperatura que también es otra característica importante de las masas y la presión. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, sí estamos en condiciones de escribir o más bien de poder explicar y responder esta pregunta. Esto nosotros yo también lo escribimos en la clase anterior. ¿Ya? Debe tenerlo escrito en su cuaderno. Si es que no lo tiene, escríbalo por favor. Vuelvo a repetir, si usted ya lo escribió en su cuaderno no es necesario que lo escriba dos veces, pero aquel o aquella que no ha escrito esta parte de la clase es obligación escribirlo porque es parte del trabajo que tenemos que hacer, chiquillos. ¿Ya? Aquí está el contenido del trabajo que vamos a hacer. Si ya lo escribió, lo tiene listo. Si no, es importante escribirlo. ¿Y dónde se trabajó? El trabajo del labbook, que lo vamos a trabajar ahora, que la verdad es que lo explicamos en la clase anterior, que tenía la primera parte, que tenían que hacer la portada, y vivimos con un video, pero lo vamos a volver a explicar. Tranquilo, lo vamos a volver a explicar. Entonces, aquí tenemos cómo se forman las olas, son producto de ondulaciones en la superficie del mar producida por el viento y va a depender de los vientos y no de la marea como equivocadamente se piensa. Cuando se produce una ola, el agua sube y baja de manera circular, se deforma al rozar el fondo marino y formar lo que nosotros conocemos como ola. Cuando nosotros tomamos estos barquitos, estos botes, y nos vamos un poquito más adentro, que se denomina que es hacia la profundidad del mar, nosotros podemos solamente observar este vaivén del bote y es porque ahí está la ondulación de la ola. Esa ondulación de la ola, a medida que se va acercando hacia la playa, se rompe y cuando esa ondulación se rompe, se forma la ola. ¿Qué nosotros le representamos en esa imagen y por favor a dibujarla, sacarle una foto porque va a ser parte también de nuestro trabajo? ¿Ya? Entonces yo eso lo explicaba. Nosotros cuando vamos en los botecitos nos ponemos en esta parte, en estas ondulaciones. Entonces sentimos el vaivén y el barco se mueve en ese vaivén de ondulación de la ola. Pero claro, esta ondulación a medida que se va acercando hacia el fondo marino, hacia la playa, se va rompiendo y esa ola que se genera en aguas poco profundas va a perder su ondulación y nosotros eso es lo que vamos a ver, esa ondulación que no está terminada de la ola y nosotros disfrutamos de la playa de la ola principalmente en esta parte de aquí, ya en donde están las olitas. Pero claro, recibimos esta ola o esta ondulación rompiéndose. ¿Ya? Importante el dibujo de la marea, el fondo marino, de cómo este mar se mueve, está en constante movimiento y claro, este movimiento es producido principalmente por el viento. ¿Ya? Bien. Lo mismo que las otras características, esto debería estar escrito en su cuaderno. ¿Ya? es parte también de la del trabajo, en la tercera parte del trabajo y que tiene relación a las corrientes que fue el último video que vimos en donde nos van a definir las corrientes marinas o corrientes oceánicas como grandes masas de aguas semejantes a ríos submarinos que circulan por abajo de los océanos y existen corrientes frías y corrientes cálidas. Sí, ojo, la palabra no es caliente, es cálida porque si el agua estuviera caliente a una temperatura muy alta seguramente morirían todos los animales. Es cálida, es templada alrededor de los veinte, veintitantos grados. ¿Ya? Las corrientes frías tienden a ser muy cercanas a el punto de congelación que es el grado cero. Entonces esas corrientes tienden a tener por lo bajo por lo menos de diez grados celsius y claro al tener agua fría mucho fría tiene mucha oxigenación y esas corrientes son muchas muy ricas en nutrientes en zooplantum y en fitoplantum principalmente que atrae a una gran cantidad de animales por lo tanto se genera como un ambiente idóneo para aumentar la cantidad de alimento. ¿Ya? El viento la salinidad la temperatura afectan hacia dónde van esas corrientes marinas hacia dónde se dirigen entonces hacia qué lugar se dirigen las corrientes marinas lo va a determinar el viento la salinidad y la temperatura en Chile en nuestro litoral que recorre desde la primera región hasta el extremo sur de Chile existe una corriente fría y que se denomina la corriente de Humboldt y esta corriente circula en dirección norte a lo largo de la costa o sea viene desde América central se forma pasa por Perú por la costa de Perú y pasa a lo largo de todo Chile ¿Ya? Desde el norte hacia el sur de nuestro país y hay un fenómeno que ocurre también principalmente en nuestra costa que es el fenómeno del niño y que es un proceso en donde el agua empieza a aumentar su temperatura empieza a generar que se caliente gradualmente y tiene que ser gradual o sea no es que un cambio brusco de 8 grados o de 10 grados de temperatura de 10 grados Celsius a 30 no, no cambia de manera brusca sino que va cambiando de a poquito y aumentando de a poquito la temperatura del agua ¿Sí? Por lo tanto en nuestras costas chilenas se generan dos corrientes y bueno una corriente y un fenómeno importante que es la corriente de Humboldt y el fenómeno del niño el fenómeno del niño es el aumento de la temperatura del agua y la corriente de Humboldt es una corriente submarina un río submarino que pasa desde la costa ecuatoriana peruana y por todo nuestro país ¿Sí? ok ahora el trabajo ¿Sí? nosotros y quiero ser muy sincero con ustedes hay que compartir acá compartir pantalla ¿Están viendo mi computador ¿cierto? ¿Están viendo mi computador? Sí ¿Sí? ok quiero ser muy sincero con ustedes chiquillos ¿Tengo el video ahí? las actividades ya las hice bien super bien super bien tenemos nuestro video ahí que lo vamos a volver a ver la primera parte esto es lo que nosotros deberíamos tener la portada y las olas eso quedó como actividad la semana pasada ¿Sí? ¿En qué vamos a avanzar hoy y el día viernes recuerden que cambiaron la clase de ayer por la de mañana tenemos clase mañana ¿Ya? a las 10 de la mañana creo que es pero creo que los subprofesores ya les bajó la información entonces hoy y el día viernes vamos a trabajar en esta tercera parte y la próxima semana en nuestra cuarta parte del trabajo para dejar las últimas para la última semana ¿Ya? entonces este trabajo lo tenemos que presentar la semana del 28 que va a calzar justo para ir haciéndolo en clases ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué me dice una te vea no sé quién me habló y quién me dijo que lo tenía listo ¿Quién me habló? ¿Alguien me habló y me dijo que lo tenía listo? No sé quién me habló donde no me pide la palabra no sé ¿Quién fue quien me dijo que lo tenía listo? Que ya le había hecho esa actividad o más bien pregunto de manera general ¿Quién tiene listo esa primera parte? Ok mientras se deciden ahí vamos a ver entonces el video que nos va a ayudar un poquito a a ver qué es lo que queremos hacer las actividades las actividades lo que estamos haciendo ahora el labbook Krishna no sino el de la página 36 ah perfecto 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 ya entonces miren ¿qué es lo que hay que hacer? vamos a ver la mitad del video porque no ya lo hemos visto tantas veces que no es necesario tanto gracias no gracias gracias Ok, atención, entonces en esa primera parte nosotros deberíamos tener, y aquí se los voy a mostrar después, porque esto va a ser lo mismo con las tres hojitas. Pueden ser hojas de blog, también se los dije, hojas de blog, cartulina idealmente si tiene, lo digo es que no salgan a comprar el material ya, sino que utilicen el material que tienen. Cortar hojas de otro color, pliego, usted va a ver el tamaño, la forma, ya me estaban mostrando algunos de cómo lo habían hecho y de verdad está bien. Ok, miren, aquí está entonces nuestro labbook terminado de tres partes, que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahí sí. Ahí están pegadas las tres partes y fíjense. Listo. En esa parte, en esa parte nosotros tenemos que tener la portada, que esa era la actividad de la clase anterior, la portada. ¿Sí? ¿Qué debe estar en la portada? Bueno, ustedes pueden ver el video. ¿Qué tiene que estar entonces en la portada? En la portada tiene que ir el nombre de la escuela, la asignatura, el profesor, su nombre y el curso. ¿Sí? Abrimos nuestra portada, nuestro labbook, y esa va a ser nuestra primera parte. Nuestra segunda parte va a tener relación a la clase de la semana pasada, más la que vimos hoy día, responder, la idea es que utilicen colores, plumones de colores, lápiz de descripto de diferente color, lápiz palo de diferente color, esa es la idea, que sea como interactivo su labbook, ¿ya? Que sea llamativo. ¿Cómo se forman las alas? Nosotros ya sabemos, lo respondimos, lo tenemos en nuestro cuaderno, lo vimos en la clase pasada, lo vimos en esta clase, vimos en el video. Sabemos cómo se forman las alas. Pero, para que esto sea entretenido, yo le pedí que hiciera el dibujo, el dibujo de cómo se forman las alas. Por lo tanto, usted puede recortarlo de su libro, puede buscarlo, imprimir y pegar una imagen, o bien puede dibujarlo. Las tres maneras están bien, son esquemas. Y después, pegar algunas imágenes decorativas. También lo mismo, puede imprimir, puede recortar o puede dibujar. En eso, la variable no va a cambiar. Lo importante es que esté, ¿ya? Ahora, si usted utiliza una imagen de ultra definición y un dibujo, van a estar igual de bien. Está cumpliendo con la imagen, ¿ya? Diferente sería no cumplir. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener. Dudas, preguntas, sugerencias. ¿Alguien tiene avanzado el labbook? Eh, tío. No, es que así no puedo, no puedo. Pide la palabra, pide la palabra. Así no puedo, lo siento. Lo siento. ¿Alguien tiene avanzado esto? Para ir ayudándole, muchachos, esa es la idea. La idea es que puede ir ayudando. Ya, ok. Si usted no, no importa. Fran, te escuchamos, ahora sí. Fran. Es que yo quiero sugerir una, yo quiero sugerir algo. Por supuesto, toda sugerencia es bienvenida. Es que ya en la página de, del grupo, o sea, no del grupo, sino que de, está el PPT. ¿De la clase anterior? ¿De el colegio? Ah, en la página de la escuela de educación anterior. Ahí, entonces, ahí uno puede ver las cosas que le faltaron para escribir. Perfecto. Perfecto. Gracias, Fran. O sea, Fran ya nos comenta, ya visitó la página de la escuela, y en la página de la escuela está el PowerPoint. Dice clase 7. Clase 7. Perfecto. Es la última. Esta es nuestra clase 8, ¿sí? Y la de mañana sería nuestra clase 9. Entonces, muchachos, esto es lo que deberíamos tener. La segunda parte lo vamos a trabajar mañana. Idealmente, chiquillos, por favor, tener mañana o la hoja del blog, o la cartulina, tener algo para avanzar, porque mañana vamos a observar nuestras cámaras, y quiero que apunten sus cámaras al trabajo, y poder ver cómo van haciendo su labbook. ¿Ya? Entonces, la idea es que mañana podamos empezar a hacer el trabajo en clases. Eso es lo que yo busco, chiquillos. Dejar una clase en la semana para que usted me diga, ay, profe, que no tengo tiempo. El tiempo se lo voy a dar inclusivo en clase, y lo voy a ayudar yo. Por lo tanto, no va a tener excusa para no presentar el trabajo. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, si usted quiere hacerlo en la hoja del blog, si usted quiere hacerlo en cartulina, cartulina española, París, me da igual, me da igual. Sí, me da igual. Da igual. Eso no importa. Sí, lo importante es que desarrollen el formato, o sea, que cumplan qué es lo que debe tener. ¿Ya? Esto entonces, muchachos, mañana comenzamos con esto. Mañana, sí o sí, esta semana tiene que quedar terminado esto. La portada y la segunda parte. Mañana vamos a trabajar juntos en esto. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. 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 No, tranquila. Tranqui, Maxi, Maxi, tranqui. Si no queremos... Aún no lo vamos a revisar. Vamos, esto se revisa a fines de este mes, así que tranquilo. Tranquilo, vamos a ir trabajando juntos. Lo importante es que asistan mañana para que aclares todas tus dudas de lo que te doy en tu trabajo. Eso es lo importante. ¿Ya? El trabajo lo vamos a hacer juntos. Eso es. Pero para eso, no importa, muchachos. Muchachos, no importa si su compu no tiene cámara. Yo, lo que yo necesito es que ustedes también sean honestos. Y, profe, sí, yo voy avanzando, yo no tengo cómo poder comprobarlo. Una manera de poder comprobarlo es con la cámara. Pero si no la tienen, confío en que ustedes lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, atención con esto. Mañana comenzamos a desarrollar nuestro trabajo. Eso. Creo que con eso, sí, porque después la clase es lo que nosotros vamos a ir utilizando. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Tenemos que tenerlo clarísimo. Sí. El día, por favor, si puede dejar lista la portada, sería igual. Sí. Si deja lista la portada, sería igual. Mi correo, pero se lo voy a dar después. Pero igual es el que le dice la otra vez. Profe de Ciencias, quinto, 2020, Escuela Básita Santo Domingo. Ese es mi correo. Profesor. Sí, lo escucho. Tiene que ser el appbook triple. ¿Puedes crecerlo de menos? Sí. Sí, puede, puede. Pero no sé si te va a alcanzar la información. Ahí tienes que tú distribuirla de manera ordenada, porque no todo lo que te vamos a pedir lo vas a hacer en una pura hoja. Te va a quedar todo desordenado. Ya, pero sí. Mañana creo que chiquillos mandaron, no sé si les informó, les informó su profe, es a las 10, parece. Déjenme ver. Déjenme comprobarlo, porque ayer como me fui a pinchar a la escuela, por eso que estoy un poquito congestionado. Déjenme revisar las clases. Déjenme revisar las clases. Sí, a las 10. A las 10. No sé en qué sala he sido, muchachos, pero a las 10. Déjenme ver si encuentro la sala. Sí, ¿saben qué? Lisbeth sabe que... Sabe que... Sala es Lisbeth para dejar informado al tiro antes que nos vamos. ¿Qué? 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 Alguien que sepa la clase... Déjenme... De 10 a 11, sí. Esa es la clase Krishna. Mañana. Pero quiero saber en qué sala. A pesar de que la profe Leti ya envió la información, porque si la tiene la Lisbeth... La mamá de Lisbeth, la mamita de Lisbeth va a mandar todo, muchachos. ¿Ya? Va a mandar toda la información. Estén atentos. Solo sabemos que tenemos clase mañana. Eso es importante. De 10 a 11. ¿Qué sala está ahí pendiente aún? ¿Ya? Yo no lo manejo. Lo lamento, chiquillos. ¿Sólo la portada? Sí. Solamente la portada para mañana. Ya. Ahí está. Miren. Gracias, tío Fran. Gracias, tío Francisco. Ahí está el tío Francisco dando la información. Chiquillos. Anótenla, por favor, en su cuaderno. Anótenla. 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 Esa clase que teníamos el día miércoles a la 11 se cambió para el día viernes en la misma sala 2. Y ahí está el ID de la clase y la clave. Anóten, por favor, anóten. Voy a aumentar este chat para que se pueda ver bien. Gracias, tío Francisco. Bien. ¿Algo que comentar, muchachos? No. ¿Algo que preguntar? No. No. Perfecto. Tío Francisco, ¿algo que comentar para finalizar? No, tío. Solo recalcar el comportamiento de los niños que cada vez está mejorando más. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. Eso. Gracias, tío. Gracias, chicos. Ha sido un gusto escuchar y compartir este tiempo. La cuarta o tercera parte del labbook la tiene. Están todas en la clase y lo vamos a ver, tranquila. Cumple hoy, mira. Hoy quedate tranquila haciendo la portada. Haciendo la portada estás al mismo ritmo de lo que deberíamos ir. Así que tranquila. ¿Ya? Ya. Solo portada. La segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Cami, ¿qué no entendió, Cami? Cami. No, eso es un formato no más, Crisna. Tú puedes hacerlo como tú quieres. Lo importante es que tenga eso. Cami, ¿qué no entendió? Porfa. Que nos quedan cinco minutos antes de dejar la sala. Si quieres hablar, Camila, sería más simple, más rápido. Tío, no entendí casi nada. Ya, Cami, lo que hay que hacer es construir un labbook. La Fran nos mencionaba que ya está en la clase. Toda esta materia está en la clase que ya subieron a la página de la escuela. ¿Ya? Entonces, la materia, yo te sugiero que veas el video, escribas la materia y en esa clase también explico qué es lo que vamos a hacer. Que es lo mismo que le estás viendo tú ahora, que es cómo hacer el labbook. Ahí también aparece un video, también se explica cómo se hace. Lo único que yo necesito que queda como tarea para mañana es hacer la portada. Solo eso. ¿Se entiende, Cami? La materia difícilmente te la voy a explicar en dos, tres minutos, Camila. Pero te sugiero que revises la clase anterior en donde hicimos una clase completa de todo esto. ¿Ya? Y ahí también aparece, como le he mencionado, la explicación del video. La Camila tiene para verlo por video. Sí. La Camila tiene para ver su idea. A veces ni me dice que tiene que hacer tarea. Ahora estoy escuchando con mi esposa. Mire, sí, le sugiero algo, Papito, le sugiero algo. Revise en la página de YouTube, se llama Profesor Santo Domingo, y ahí están todas las clases de todas las asignaturas. Usted viendo todos esos videos, que no duran más de 10, 20 minutos, usted viendo todos esos videos, tiene acceso a todas las tareas que debería tener Camila, a todos los trabajos que debería tener. Lo invito a que visite la página, ahí está toda la información. ¿Ya? No hay problema, gracias. Cuando quiera. Entonces, muchachos, entonces, muchachos, un abrazo, ha sido un placer escucharles y leerles. Nos vemos mañana, recuerden que la tarea solamente es en la portada. Mañana vamos a utilizar nuestra hora juntos para avanzar en el trabajo. ¿Ya? Para que lo hagamos juntos, para que vamos aclarando dudas. Eso, muchachos, un gusto, por favor, mantengan los hábitos de higiene para que nos podamos ver pronto y volver pronto a la escuela. Eso, muchas gracias, que tengan buen día, nos vemos. Gracias.